Nacho, un poco día de supervivencia hoy, ¿no? Día muy complicado en un campo que ya te lleva tensito con esos grines y te sale este viento. Sí, sí, muy difícil. La verdad es que el principio del día ha estado muy duro. Yo creo que ahora va bajando un poquito el viento, pero al principio ha estado muy complicado y, bueno, se nota en los resultados, ¿no? No es habitual que en el circuito europeo terminen tres jugadores bajo par, me parece, por la mañana o una cosa así. Sí, ya es un campo que, de por sí, hay algunos ellos que tienen grines muy severos, muy exigentes y, bueno, con este viento he llegado a un momento en el que era casi imposible, ¿no? Pero, bueno, como bien has dicho tú, un día de intentar sobrevivir. Y lo has conseguido, ¿no? Bueno, la segunda parte mejor. En el principio he tenido cuatro o cinco ellos en los que me he dejado muchos golpes. Pero, bueno, entiendo que es algo que puede ocurrir en un día como hoy. Pero, bueno, quizá no he sabido aguantar bien el resultado en esos hoyos complicados y, aunque luego lo he arreglado un poquitín, pues, bueno, esperemos que mañana lo arreglemos del todo para poder estar el fin de semana, pero, fíjate, era una mañana en la que no era sencillo. Nacho, para acabar, y aunque sea complicado y cada uno tiene su librillo, ¿no?, como se suele decir, pero cuando uno sale al campo a jugar con este viento, ¿qué norma o qué lema tienes tú en la cabeza cuando te sale un día así, ¿no?, y ya te ves en el Tiel 1? Bueno, depende del campo. Pero en un campo como este, que es estrechito, sobre todo porque tienes peligro por los dos lados y con los líneas, como he comentado antes, bastante exigentes, pues, sobre todo, intentar mantener la bola baja. En mi caso, que creo que es lo más sencillo para poder, hay muchos tis elevados en los que si juegas la bola a la altura normal es más fácil que un viento racheado y fuerte como este se la lleve, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, intento mantener la bola un poquito más baja y que los golpes sean más bien medios tiros, controlados. Lo que pasa que, bueno, no es sencillo porque cuando el viento está en contra, pues, hay hoyos en los que no te permite ir jugando a medio gas, es porque no llegas de dos, como era el caso al principio, ¿no? Pero, bueno, yo creo que cada uno tiene su manera, pero, como ya has visto, son días en los que da igual la manera que tengas, va a ser complicado igual. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias.